Le informé desde el principio del programa que para contribuir a la prevención del COVID-19, el Instituto Nacional Electoral decidió cerrar temporalmente los módulos de atención en el país. A partir de hoy quedan suspendidos las actividades en esos 858 módulos de atención ciudadana distribuidos en todo México para proteger la salud de los ciudadanos. Tengo en la línea telefónica a la consejera electoral Pamela San Martín. Pamela, ¿cómo estás? Pascal, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Alés, otro auditorio? Bueno, pues cuéntame un poco. La idea es que no se aglomere la gente en ningún lado, pero en este caso particular en los módulos del INE. Efectivamente, lo que hemos hecho desde el INE, a partir del contexto que estamos viviendo en el país, es ir tomando momento a momento, con toda la responsabilidad, cada una de las decisiones para tratar de buscar proteger, por supuesto, a la ciudadanía, proteger al personal del Instituto y contribuir a un contexto complejo como el que estamos viviendo ahora en México y en gran parte del mundo derivado de esta pandemia. Lo que se ha decidido es reducir las actividades del Instituto. Primero habíamos tomado la decisión de que no se cerraran los módulos que se mantuvieran con una menor afluencia, pero precisamente a partir de los avances que han habido, de lo que han señalado las autoridades sanitarias, de decisiones que se han tomado, incluso en algunas entidades del país. La decisión en este momento es suspender temporalmente los módulos, precisamente para proteger a la ciudadanía que acudiría a estos módulos, y al personal del Instituto, que también requiere ser protegido respecto de las condiciones que estamos viviendo. Y por esto, cualquier sitio que se tiene en el módulo, se reprogramará una vez que se puedan renovar actividades en la intervención de las autoridades. Pero mínimo un mes, ¿no? Yo creo. ¿Cómo ves las cosas? Nosotros no estamos tomando de momento una explicación, una colaboración. ¿No están, digamos, siguiendo el lapso establecido por algunas autoridades de aquí al 19 de abril? Lo que estamos nosotros pensando es que hasta el momento, en principio pensaríamos que es hasta el 19 de abril, pero vamos a ir viendo en la medida que van avanzando la información, que vamos viendo cómo va avanzando el propio virus en el país, se irán tomando las decisiones, y si debemos de tomar otras decisiones adicionales, estas se irán tomando con toda la responsabilidad y con toda la tranquilidad, precisamente con un propósito, que es contribuir con responsabilidad al contexto que vivimos y garantizar la mayor seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos y para el personal que la vuelve a explicar. Bueno, Pamela, hay elecciones locales en Coahuila e Hidalgo el próximo mes de junio, primer domingo de junio, ¿no? ¿Esto va a afectar de alguna manera el derecho de los ciudadanos de participar en esos comicios? Nosotros, al igual que los organismos locales, al igual que las instancias locales, estamos analizando momento a momento. Ahorita la decisión que hemos tomado en el Instituto es frenar los trabajos de campo de la visita y notificación a las ciudadanas y a los ciudadanos, y si hay alguna otra medida que ir tomando en el camino, pues tendremos que irla adoptando, insisto, con toda responsabilidad, con toda seriedad, y con un propósito primordial, que es el de garantizar la seguridad y los derechos de la ciudadanía. ¿Labores de capacitación para esas elecciones locales en los dos estados que mencioné, se verían afectadas? En este momento son los trabajos de campo que se han frenado. Estábamos en lo que nosotros llamamos la primera etapa de capacitación, que es la etapa en la que es la búsqueda y notificación de todas las ciudadanas y ciudadanas que resultaron sorteados para poder ser funcionarios de casilla, para solicitarles que participen. Teníamos ya un avance considerable, decidimos frenar esta primera etapa para en este momento no tener trabajos de campo, al menos hasta abril, el 16 de abril, que son las fechas que han establecido en este momento las autoridades sanitarias, e iremos viendo cómo va avanzando esto para poder ir tomando las determinaciones que se deban de adoptar. Muy bien. Pamela, ¿ustedes cómo andan en cuanto a casos confirmados dentro del instituto? ¿Tienen alguno o afortunadamente no? Hasta el momento, afortunadamente, no tenemos casos confirmados al interior del instituto, pero al igual que lo que está haciendo la petición hacia toda la ciudadanía del país, es precisamente tomar las medidas preventivas y de cuidado necesarias para poder prevenir estos casos y para poder tratar de bajar la curva de contagios que se pueda dar. Por lo que en el instituto lo que sí hemos tomado es un conjunto de medidas para llenar los trabajos que no sean indispensables, para reducir las reuniones, tengamos el número de personas que acuden a esas reuniones, privilegiar las videoconferencias, el uso de las tecnologías, buscar que el mayor personal chino pueda estar trabajando desde casa precisamente para tener un sistema de salud, para poder vivir lo mismo posible, lo indispensable. Para todos podemos contribuir, no solo a la salud, sino también a nuestros amigos. Muy bien. Pues Pamela, muchas gracias por tomar la llamada. Gracias a ti. Gracias. Pamela San Martín, consejera electoral del INC.